No es difícil ni acaba muerto Por cierto, este niño no entiende que esto sale del cuerpo Yo te digo la verdad hasta cuando miento Estoy atento si me caliento Desconcentro un campo de concentración matando a 500 Estos raperos no tienen talento Es hora que apagues eso y prendas el conocimiento Ya voy a estar matando a 500 No importa cuánto muere sino cuánto surgieron en ese cimiento Este me habla de planeta pero más mal Tú no te observas, yo visito un viaje astral Si hablamos de rap es que es urgencia, pero ¿quién más? Este es la crisis, yo caso una más como M. White Esta mierda es un play va distinto, le traigo el rap que vale Ustedes están desperdiciando instrumentales Este es el espacio cuando no me motiva Porque tus palabras son buenas pero solo son suicidas No quiero estar en un campo de concentración por vida Recordando judíos, recogiendo bolívar Ahora te encuentro, ¿quién te motiva? Solamente quedas atrás porque estoy en una cámara botando gas Esto suena todo a marcha pero están pagados Estoy a toda marcha y te gano con un cuchao Este niño no pueden pedir Tú no eres un judío, tú no sentiste su faquí sufrir Eso que desde que ven y que te vas a morir Tú busca la cámara mientras los judíos quieren salir Sigue de la cámara, aprende más tu ráfaga Ya estás grande pa' que sigas usando máscara Este soy doble A, este es doble H Me fui yo a la de Versace con los ojos de mapache Hable de la máscara, le creo a la calle pero nunca al hurraca Ya yo con la casaca, el que te destaca, el que te aplacará Tú no me vele la placa, en la peli Jason de Satan Un transportador, lo mío es distinto Yo te lo pisto, represento hipo Estos rappers de disto, están felices porque lo transmiten Lo mío es distinto, rimas, salen blancos, solo virgen ¿Qué te pasa? Él tiene la moraleja Porque tus ojos tienen brillo y los cuales no se reflejan El transportador está transportando quejas Viendo el suelo y la tumba, la puta me tramaneja No te das cuenta lo que acompleja Y son el latán, se encuentra detrás de rejas Y por la barra que te suelto al momento de rapear He dejado tantas rejas que ahora me baño con jals No te vayas chupando en el carro, si tú no tienes un pana mera A la justa tienes tu pana, Juan y tu pana mera Ese niño no tiene carrera, él no te está chupando la verga Está quitando plata de tu billetera Pero tu plata no te das Porque ni siquiera puedes quitarte ese antifaz Tú eres Jason de Satan, este niño rato Le clava el estaca, tú sacas el estaca Vienes de paraca, me paga el taxi y ya no viajo a lata Rata Esto es rata, rata, rata Yo me meto a la cancha, pateo, la hay que enlazar A este le robo a la cartera Y a ti te gana tanto que te pones como un mecho Te pones como una sierra Lo mío te desespera, es más verás Algo distinto, tú repites como Pepe Verá Para ocultos, pero para Sarna Mi mierda es distinta, vegetaria como el Barna Se parte como Sarna ¡Tiempo! ¡Que se escuchen a paso, chupo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué el micrófono, hermano? Juraos, juraos, juraos Honorario, respetable, y con el fin de jurao ¿Lo tienen? ¿Listo? ¡Benedicto! A la cuenta ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el golpe!